El objetivo del trabajo que hicimos fue revisar cuál es el papel que tienen las universidades públicas y las redes telemáticas de la información y de la comunicación, mejor conocidas como TIC, o sea, ese nombre le vamos a estar manejando de las tecnologías, ante el surgimiento de lo que se conoce como la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento. En ese momento voy a hacer la distinción entre sociedad de la información y del conocimiento en cuanto a que la primera se queda en un nivel de absorber la información que ya existe y en la segunda que va a ser lo que le va a dar fundamento al trabajo es qué hacen las universidades para generar conocimientos e incluirse dentro de las sociedades del conocimiento principalmente vistas desde un enfoque en el cual se caracterizan por cambios en las políticas neoliberales.